La fracción parlamentaria del PRI consiguió poner contra las cuerdas al Gabinete Económico del Morino Vallismo durante la presentación de la tercera glosa de gobierno, al exhibir en voz del legislador José Chedragui al gobierno estatal como una máquina para fabricar pobres. ¿Por qué 165.600 millones de pesos de recursos públicos han generado más pobreza, mayor inseguridad y un crecimiento desigual en pueblo? La ofensiva tricolor, sin embargo, no fue suficiente para que el secretario de Finanza Roberto Moya Climente ofreciera datos precisos sobre la contratación de proyectos para la prestación de servicio, pues afirmó que más o menos alcanza los 6.000 millones de pesos al tiempo de que explicó la compleja reingeniería financiera por la que esta cifra no se considera deuda. Previamente, los diputados del PAN colaboraron involuntariamente con la estrategia del PRI al apropiarse de las preguntas incómodas que en teoría le corresponden al partidazo, pues pidieron información sobre los PPS, los mototractores y las fotomultas. La tensión creció luego de que la diputada tricolor Maritza Marín Marcelo realizó una serie de cuestionamientos relacionados con el apoyo al campo, pues Roberto Moya le contestó de manera irónica. Diputada Maritza Marín, yo creo que hay que hacer usted secretario de Finanzas, porque ya no va a ser el problema. Las cifras que usted está diciendo son completamente falsas, por lo siguiente. ¿Eso asumiría que entonces no hiciéramos nada más? Entonces, bueno, pues sí, podemos poner un salóncito, pues con alguien que tenga una chequera, y que no haya enfermeras, que no haya policías, que no haya diputados, que los sueldos salgan de ahí también, que no haya burocratas, que no haya nada más, más que mandar dinero a un grupo. Así no funciona el presupuesto, diputada, y porque no se van a engañar a la opinión pública con cifras que no son ciertas. Nos manifestamos en contra de la manera como el señor secretario de Finanzas le ha tratado y le ha excluido a la diputada Maritza Marín. No es el nivel de comparecencia, no es la personalización de la suerte. Al señor presidente de la Junta del Gobierno, se le parece respetuoso ausentarse de esta ceremonia para ir a atender a otros pendientes justo a la mitad de ellos. Que nos explique, por favor, el tiempo que pasa fuera y que nos diga justamente si es igual a con usted. Al señor presidente de la Junta del Gobierno, le pido, como diputado en parte de mí, que le dé la imprescindura que amerita a ese cargo. Yo le pediría a los compañeros que una vez resuelta esta situación, prosigamos en el ámbito del formato Seguir Adelante. Porque estamos, con los respetos que merecen los legisladores, por un asunto que, con una aclaración, dejando atrás o dejando de ver todas las informaciones positivas y explicaciones que nos han puesto tan pesados. La presentación de las cifras prácticamente estuvo a cargo de Roberto Moya y Mario Rincón, pues los titulares de la Secotrad y de Turismo, Antonio Gali López y Roberto Trawitz, pasaron desapercibidos. Con imágenes de Roberto Méndez, para Cambio Televisión, informó Osvaldo Macui.